Hola amantes del ciclismo, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias de Ciclismo, su dosis diaria de noticias sobre ciclismo en un solo canal. Después de quedarse atrás y perder tiempo en la etapa anterior, el campeón belga atacó una y otra vez hasta que se escapó con Romain Bardet en el tramo final. Aceleró y ganó con una ventaja de 1 minuto y 12 segundos sobre el francés. Denkow logró la victoria en solitario este sábado en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, en otro día de altas montañas y llegada en alto, cruzando la línea de meta solo. En el pelotón, detrás, Lennart Van Etbel terminó en tercer lugar, a 6 minutos y 33 segundos. Con la victoria, Eben Epoel se hizo con la camiseta de líder de la clasificación de montaña y subió al decimoquinto lugar en la clasificación general, ahora a 19 minutos y 12 segundos. La camiseta de montaña y victorias en etapas. Creo que son buenos objetivos hasta Madrid, dijo el belga. Ayer fue un día muy difícil, y la noche también. No pude dormir mucho, tuve una noche muy mala, con muchos pensamientos negativos en la cabeza. Hoy me desperté y me dije a mí mismo, aprovecha al máximo. Hice un reconocimiento de esta etapa porque era importante para la clasificación general, dijo Eben Epoel. Sabía perfectamente cómo eran las subidas, es una etapa muy difícil. Me sentía muy bien, terminé solo en el grupo delantero, con Bardet. La diferencia se fue ampliando en el descenso y trabajamos muy bien juntos, añadió. El trío de Jumbo-Bisma, Sepp Kuss, Primas Roglic y Jonas Vingegar, que lidera la clasificación general, se mantuvo en control. Kuss sigue con la camiseta roja de líder, con 1 minuto y 37 segundos sobre Roglic y 1 minuto y 44 segundos sobre Vingegar. La camiseta de Lunares, líder de la clasificación de montaña, Lemko Eben Epoel. Sepp Kuss sigue con la camiseta roja, líder de la clasificación general, la camiseta verde, líder de la clasificación por puntos sigue con Caden Groves y Juan Ayuso lleva la camiseta blanca, líder de la clasificación de mejor joven. La próxima etapa tendrá 158 kilómetros entre Pamplona y Lecumberri. Será una etapa clásica de montaña del Grand Tour, con un desnivel acumulado de 2,345 metros. Con salida en la principal ciudad de Navarra, la etapa final de la segunda semana de la Vuelta 2023 promete ser un día propicio para la fuga. El recorrido incluye una doble subida al Zorrarate, 7,3 kilómetros al 4,8%, con la subida final a solo 8 kilómetros de la meta, un lugar perfecto para lanzar un ataque. ¡Qué etapa increíble, amigos! ¿Qué revirá Vuelta protagonizó Remco después de lo que pasó ayer en la etapa del Tourmalet? Esta semana tendremos una nueva encuesta para ustedes, manténganse atentos. No olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta el próximo vídeo.